Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos disfanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Mil libros en mil días es mi objetivo y lo hago por dos razones. Primero que nada, porque en que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la que lo hago, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que consigan resultados extraordinarios, a que alcancen sus sueños, a que hagan todo lo que desean en su vida. Antes que nada, debo decirles que si me ven a mí una persona normal haciendo algo aparentemente imposible, lo que algunos han denominado como un récord Guinness, entonces, ¿qué podrán hacer ustedes en su vida? Seguramente muchísimas más cosas. Gracias chicos por empezar a compartir, por empezar a darle like. No se imaginan la sonrisa que ponen en mi rostro y en mi corazón. Quimo, saludos. Dina, Doyler, Ivette, Ronnie, familia, Wilson, Macedo, Jair, Argelia, Jonathan. Quiero mi libro, dice Jonathan. Enviendo un mensaje privado para poder enviarte igual a Ivette, que ayer se ganaron el libro. Luis Loera, que hubo parcero, dice Andrés. Bueno chicos, ¿quién quiere ser un genio de las ventas? ¿Quién quiere ser una persona capaz de comunicar a cualquier otra persona sus ideas, a un grupo de personas sus ideas y que todos estén atentos a lo que está diciendo? Que todos estén con la boca abierta, esperando a ver qué vas a decir. ¿A quién le gustaría saber atraer a otras personas hacia una idea, hacia un negocio, hacia un producto? ¿A quién le gustaría hacer que todas las personas comenten al respecto de tu producto o servicio y que ellos mismos sean los que comercialicen el producto sin que tú siquiera lo pienses? Como en Apple, que todos dicen, ¡ay qué bueno tener iPhone! El que tiene iPhone es una persona bastante de estatus social, el que tiene un Lamborghini. Y todos empiezan a hablar del mismo producto y empiezan a hacerlo popular haciéndote propaganda y publicidad gratis. ¿A quién le gustaría hacer o utilizar los secretos de la propaganda para difundir su producto o su servicio y que literalmente la gente esté esperando cuando tú lo quieras lanzar? Bueno chicos y chicas, primero que nada, qué gusto estar con ustedes en un nuevo episodio en el Club de la Mente. El día de hoy voy a estar hablando del libro El Gallo Borracho, que es mi nuevo libro que estoy lanzando. y está en Amazon ya disponible, de hecho ya está posicionado ahí entre los primeros no sé cuántos lugares y va a ser el nuevo Best Seller. Definitivamente muchas personas han dicho, ya es Best Seller desde antes, desde antes que saliera por el título, El Gallo Borracho. ¿Qué tiene que ver un gallo borracho con las ventas? ¿Qué tiene que ver un gallo borracho con incrementar la efectividad, efectividad, el atractivo, el empaque psicológico de tu negocio, de tu producto, de tu servicio? ¿A quién le gustaría tener una personalidad extremadamente atractiva, intrigante, adictiva y casi hipnótica frente a sus clientes, frente a las personas, a sus amigos, a sus familiares, a su pareja? ¿A quién le gustaría que su pareja siempre estuviera intrigado sabiendo qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le gustaría que los clientes estuvieran todo el tiempo esperando a ver a qué hora le vas a ofrecer otro producto, a qué hora le vas a ofrecer otro servicio, a qué hora vas a seguir diciendo algo más? Esos son los secretos que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quién está por ahí? Vamos a ver, Doyler dice, yo no sé por qué hay gente que le tiene pavor a las ventas y siempre estamos vendiendo. Por supuesto que sí, así es, definitivamente, todo el tiempo estamos vendiendo. A quien no les gustan las ventas, pues será muy complicado que consiga las cosas que desea. Juan Lima, hola, estimado, un gusto estar en esta transmisión, listo para aprender y compartir. Eduardo, muchísimas gracias por compartir. Wilmer, muchas gracias por compartir. Chicos, empecemos a compartir, empecemos a darle like, empecemos a dejar comentarios. Las preguntas que tengan, las preguntas positivas, las preguntas negativas, las preguntas malintencionadas, las preguntas sobre mi vida, las preguntas picantes, es háganlas ahora mismo, porque estamos hablando de mi libro, El Gallo Borracho, entonces pueden aprovechar a hacer todo tipo de preguntas, están hablando directamente con el autor del libro, es decir, conmigo. Dejen su hashtag, El Gallo Borracho, El Gallo Borracho. Dice Andrés, si vas a emprender, debes estar dispuesto a vender, así es. Hoy no vamos a hablar de por qué deberías o no deberías vender. Saludos, Lin, saludos, Jimmy, gracias por estar por aquí. Si tú no quieres aprender a vender, este video no es para ti, esta transmisión no es para ti. Ahora, si quieres aprender a vender, pero de una manera distinta, si quieres aprender a vender de una manera hipnótica, si quieres aprender a tener a las personas intrigadas, a ver qué va a pasar, a ver qué más vas a decir, a ver qué más les vas a ofrecer, entonces esto sí es para ti. Hoy es viernes y aún así seguimos con la disciplina y yo creo que la gente ya no desconfía de cuándo, a ver si hoy falla el club de la mente, ya se dieron cuenta que sí lo vamos a cumplir, estamos apenas en el episodio 140. Mi objetivo es inspirar a millones de personas en el mundo y que Latinoamérica entera se entere que es posible alcanzar el éxito si ustedes lo determinan. ¿Qué dice Ronnie? A mí me gusta promocionar lo que tengo, productos, cosas que he aprendido, me siento bien cuando lo comparto. Por supuesto que sí, todo el tiempo necesitamos estar compartiendo. Envíanos fuerza a los de Chile, dice Cristian, por supuesto que sí, fuerza para todos ustedes, un abrazo, que estén súper bien. Realmente ese es el objetivo, poder inspirar a la gente, no importa cuál sea la situación, siempre, siempre inspirarlo. ¿Qué dice Luisote? ¿Qué te movió a hacerlo? Luisote, Luisote dice. Así es, Luis lo era, ¿qué te inspiró a hacerlo? Es para mí, dice Alejandra, Carlos, quiero aprender todo eso que enseñas. ¿Qué me inspiró a hacer este libro? Pues bueno, antes que nada, hablemos de qué tiene que ver un gallo barracho con tus productos y servicios y luego voy a ir comentando todo esto. ¿Qué dice aquí? Disculpa, ya busqué el libro de Benjamin Franklin, The Way to Wealth, y no hay ninguno. Síguelo buscando. Saludos de Sofía, hoy teníamos plan película. Hola, buenas noches para todos ustedes. Hablemos entonces de este libro. ¿Cuál es el secreto de las ventas? ¿Cómo logran las grandes empresas que los clientes enloquezcan con sus nuevos lanzamientos, que hagan filas para comprar el producto mientras hay otras tiendas vacías que están sufriendo porque no logran vender? ¿Cómo llegar directamente al subconsciente de tus clientes como por arte de magia? ¿Y cómo hacer para tener una personalidad atractiva, magnética, hipnótica y casi adictiva? Bueno, definitivamente el secreto de las ventas es aprender cómo hacer ofertas las cuales el público preste atención y quiera comprar. Este libro de El Gayo Borracho habla de las siete estrategias para atacar directo a la mente subconsciente de los clientes. Porque si hay algo verdadero con respecto a las ventas es que la gente no compra por las razones que piensa que están comprando, sino por otras razones. Bueno, la realidad es que en estos tiempos todos quieren vender, pero pocos saben cómo hacerlo. Yo te voy a enseñar a continuación cómo descubrir las verdaderas razones por las cuales quieren comprar tus clientes, tus productos o servicios, cómo hacer para hablar incluso de una manera atractiva que todo el mundo esté prestándote atención, que todo el mundo quiera saber más de lo que estás diciendo, de lo que estás hablando y que siempre tengas prospectos, siempre tengas gente llegándote. No importa si tú haces un multinivel, si vendes productos, infoproductos, si eres un coach, si eres un psicólogo, un psiquiatra, si eres panadero, si eres cantante, necesitas tener la atención de tu público, que te estén viendo y que digan, yo quiero saber más de él, yo quiero saber más de ella, yo quiero relacionarme con él, yo quiero relacionarme con ella, yo quiero hacer negocios con esa persona, porque se nota que todo lo que dice tiene sustancia. Eso te voy a enseñar, a comunicarte correctamente con la mente subconsciente, con los deseos verdaderos de las personas, de tal manera que siempre estén atentos y dispuestos a comprar. Juan Carlos, Rodrigo, saludos para todos ustedes, gracias por compartir y ayudarme a llevar este mensaje a más personas. Fabián dice, es bueno saber que en el mundo hay personas que quieren motivar, inspirar a que cambie la mentalidad negativa de una persona, claro que sí, ahí van los likes y tus corazones por tu libro, dice Ronnie, muchísimas gracias por esos likes, déjenme más likes, déjenme más comentarios, eso me alegra, porque yo lo hago por ustedes, escribí este libro por ustedes, ¿saben a cuántos? Si ustedes quieren comprar el libro en Amazon, pueden ir a Amazon, en la misma descripción de este video, no sé dónde está arriba o abajo, está el enlace para que vayan a la página y luego lo compren, vale 2.99, ¿sabes cuántas personas se pueden hacer millonarios vendiendo un libro de 2.99? Probablemente ninguno, la razón por la que lo hice y me preguntaron por ahí es para llevar este mensaje a más personas, es para que sepan comunicarse y vender, he visto muchas cosas que dicen al respecto de las ventas, que tienes que, no sé qué, que tienes que hablar con la kinestesia, que tienes que hacer expresión tonal y que tienes que decirles las cosas para emocionarlos, no, no, no se trata de eso, yo te voy a enseñar cómo vender de la manera correcta, solo pueden leer los que tienen la membresía, Kindle dice David, no es una membresía, tener Kindle es gratis, así que no necesitas comprar ninguna membresía ni nada de eso, bajas un app a tu celular o desde la computadora, se puede también cuando lo compras en Amazon, o sea cualquiera puede, y si no pues me preguntas y yo te lo mando directamente, ¿qué dice? Saludos de Sofía, hoy teníamos plan película y aquí encantada, dice de 10 años, un saludo Sofía, qué bueno que estás por ahí, un abrazo para ti, qué gusto, necesitas aprender a vender, si quieres tener éxito en la vida, vas a necesitar saber cómo pedirle las cosas a otras personas, si tú deseas comer una galleta, si tú deseas que te compren un vestido, si tú deseas un celular nuevo, necesitas aprender a convencer a los demás de que aporten en tu vida, de hecho, uno de mis mentores tiene una pequeña hija, de, ¿qué dice Jimmy? ¿cómo hago para comprar tu libro? ve a Amazon.com y busca el gallo borracho o en la descripción de este libro, de este video puedes encontrar, te estaba hablando a ti Sofía, estábamos diciendo que imagínate, tengo un mentor que él tiene una hija como de 6 años y esta chica en alguna ocasión estaba en el avión, iba de viaje con su papá y le dijo quiero galletas, le dijo el papá y el papá le dijo no tengo galletas, aquí no hay galletas, estamos a 10 mil pies de altura y ella dijo quiero galletas, quiero comer galletas y él dijo no hay galletas aquí, así que ve y consigue lo que quieres y resulta que la chica se pone de pie y empieza a preguntarle uno por uno a todas las personas que estaban sentadas en el avión ¿quién tiene galletas? ¿quién tiene galletas? ¿quién tiene galletas? hasta que alguien dijo hey, consíganle unas galletas a esa niña y consiguió sus galletas, así que estoy hablando de galletas, pero ¿qué tal en nuestra vida si queremos conseguir una pareja? si queremos conseguir un auto nuevo, si queremos comprar una casa nueva, necesitamos ir, tocar las puertas de personas, llamar por teléfono, abordar en la calle y preguntarle hey, necesito un vaso con agua, necesito 100 dólares, te voy a dar esto a cambio, vender, vender, vender es la manera de conseguir todo lo que deseas en tu vida, no se trata de manipular a nadie, se trata de así es, Jesús es de Grant, por supuesto que sí, él cuenta la historia, es la hija de Grant, de quien estoy hablando, pero no todos lo conocen, pues bueno, vamos ahí a hablar un poco más de este libro y empezar a revelar algunos de los secretos, te voy a dar mucho contenido que está dentro del libro, así que realmente para algunos que me han dicho hey, que a mí me gusta más escuchar que leer, puedes escuchar esta transmisión varias veces porque te voy a dar mucho contenido, no todo, el libro tiene demasiadas cosas, pero te voy a dar muchísimo, muchísimo contenido, de hecho te voy a dar los siete principios, porque en este libro cuento cuáles son esos siete principios para acceder a la mente subconsciente de tus clientes, gracias dice Andrés, bueno, gracias para ti también y un abrazo para todos, un abrazo de verdad, por eso lo hago por ustedes, que dice, saludos Leopoldo, que bueno que estás por aquí, empecemos, empecemos, primero, ya dije por qué escribí este libro, es para enseñarles a vender, es para enseñarles a reclamar lo que ustedes desean en su vida, es para enseñarles a conseguir dinero, felicidad, fortuna, prosperidad, para enseñarles a conseguir todo lo que desean en su vida, eso hago todos los días, pero la segunda razón por la cual le puse el gallo borracho que muchos me han preguntado, ¿por qué le pusiste un libro de ventas el gallo borracho, qué pretendes? o sea, ¿quién va a pensar que un libro que se llama el gallo borracho tiene que ver con las ventas? Pues bueno, te voy a contar de la metáfora del gallo borracho, algunos dicen que es un estudio científico, otras dicen, mira el hashtag de Ronnie, pónganlo todos, quiero vender como bárbaro, dice, acuérdense de ese realmente, ¿qué dice? Lo de la hija de tu mentor, dice Juan, quiero vender como bárbaro, ese hashtag tan recordado, tan micrófono, que es ser bárbaro, quiero vender como bárbaro, si ustedes quieren aprender a hacer esto, dejen su hashtag ahorita, vamos entonces, ¿cuál es la metáfora del gallo borracho o el gallo alcoholizado? Lo que algunos también dicen que es un estudio, Jorge, Gaby, saludos, ¿qué es el gallo borracho? En alguna ocasión hicieron un estudio en el cual le dieron alcohol a un gallo, todos sabemos cuáles son los efectos que generan los seres humanos al tomar alcohol, ¿no? Estar borracho, estar alcoholizado, pensar que uno no sabe lo que está haciendo, soltarse un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que hicieron un estudio para ver qué pasaba con este gallo y le dieron alcohol, lo alcoholizaron, no emborracharon al gallo y resulta que luego de algunos momentos, hola Jenny, saludos, luego de algunos momentos, el gallo empezó a comportarse de una manera diferente, empezó a pavonearse, empezó a tratar mal con desprecio a los demás, empezó a comportarse como un gallo dominante y era uno de los gallos omega, en un grupo de animales el gallo omega es el rechazado, el que nadie le hace caso, el low class, ¿me entiendes? y empezó a comportarse como el gallo alfa, como el gallo dominante, o sea, yo soy pues, imagínate, el gallo omega que antes era tímido, que antes era retraído, empezó a ser libre y empezó a ser como quisiera ser, esa es la metáfora del gallo borracho, ¿qué tiene que ver esto? Prestan mucha atención porque basado en esta metáfora surge todo este fabuloso libro que es el síndrome del gallo borracho, te voy a decir cuál es la explicación a esta metáfora, es sencillo, todos somos seres sociales, y estamos influidos de gran manera por una cantidad de aspectos, gracias Lopoldo por compartir, ayúdenme compartiendo para poder llevar este mensaje a más personas y que todos aprendan a conseguir sus sueños, entonces todos somos seres sociales y estamos influidos de gran manera por una gran cantidad de prejuicios, de aspectos, la publicidad, Hollywood, la radio, la televisión, medios informativos, las noticias, amigos, familiares, colegio, profesores, educación, estímulos autogenerados, quiere decir, las mismas experiencias que yo he buscado, leer libros, salir de fiesta, lo que sea que hayas hecho en tu vida, todo eso entra en tu subconsciente, incluso las decisiones que toman, las doctrinas religiosas, económicas, políticas, Michael Salud desde Brasil dice, imagínate, todas estas cosas influyen en tu subconsciente y se quedan impresos, estas ideas, se quedan impresas en el catálogo de argumentos para tomar decisiones, ¿qué quiere decir? Aunque pensamos que compramos por una razón, realmente estamos pensando por otra que ni idea tenemos, esa es la historia del gajo borracho, estaba alcoholizado, él quisiera ser de una manera, pero es de otra, y compra para tratar de alcanzar, por eso, cuando vemos una película de Brad Pitt que tiene lentes oscuros, todos queremos los lentes oscuros, porque pensamos que al comprar los lentes oscuros vamos a ser igual que Brad Pitt y vamos a conseguir todas las mujeres que consigue Brad Pitt, vamos a una chica que vemos que está modelando un vestido de color rosa y compramos ese vestido porque pensamos de manera, obviamente de manera consciente no vamos a decir, hey, yo compré ese vestido o esos lentes para parecerme a Brad Pitt, de manera consciente no lo vamos a decir, porque eso podría ser, chicos y chicas, podría ser el hecho de, no podemos delatarnos, ¿me entiendes? pero compramos un vestido porque decimos, hey, así me veo como esa chica y atraigo a todos los chicos, o como chico compro unos lentes oscuros y me digo, como esos lentes voy a ser como Brad Pitt y atraer a todas las chicas, esa es la causa por la que realmente compramos, Gabriel, gracias por compartir, Carlos, pues gracias por estar aquí con Itado esta noche, entonces imagínate, estamos influidos por Hollywood, la televisión, las otras películas, la radio, los medios sociales, la publicidad, la religión, la política y todo esto genera lo que algunos académicos han llamado el constructo sociocultural que genera nuestros patrones de compra, imagínense, así que pensamos y compramos, ah, porque está barato, porque tiene buen precio, porque está en descuento, porque era una oportunidad que no podía desaprovechar, pero realmente estamos comprando por otras razones, la tecnología y las modas no necesitan permiso, dice Ronnie, miren que importante, porque ahora les voy a compartir secretos para poder vender más, pero imagínate, aunque nuestros clientes compran por una razón, realmente están comprando por otra razón que ni ellos mismos conocen ni se imaginan, y de ahí surge esta frase que está dentro de mi libro, El gallo borracho, y dice, el que se conoce a sí mismo es un sabio, pero el que conoce la mente de las masas es millonario, muy cómica la frase que está, de hecho la puedes encontrar en mi libro, anótala por ahí, el que se conoce a sí mismo es un sabio, pero el que conoce la mente de las masas es millonario, saludos Laila, imagínate, para generar altas ventas lo que necesitas es aprender a conocer la mentalidad de las masas, cómo está pensando la mayoría y presentar el producto de una manera que sea tan atractiva a la mayoría que ellos mismos comenten que se vuelve un mito tu producto o servicio, así que aquí está la definición final de esto que es el gallo borracho, aunque el gallo borracho quisiera ser el más fuerte, el más confiado, el más atractivo, sexualmente incluso, nosotros los seres humanos también quisiéramos un conjunto de cosas que no tenemos y por eso compramos, para suplir esa necesidad, porque quisiéramos ser así, pero como no somos así, compramos el producto para sentirnos mejor, ¿cómo puedo aplicarlo? muchas preguntas por ahí, déjenme sus preguntas y les ayudo a vender más, nadie nos preguntó si necesitamos cambiar el VHS a DVD y aún así lo compramos, por supuesto que sí, el VHS estaba funcionando perfecto pero nos dieron un DVD y lo compramos, había una memoria de 2 GB pero como salió la de 4, compramos la de 4 y tenemos la de 2, obviamente me hace falta una de 4, obviamente me hace falta una de 16 y sigues avanzando y compras y tiras las otras, ¿qué dicen por aquí? ¿cómo puedo aplicarlo en una agencia de viajes? ahora les voy a dar 7 principios, Jaime, gracias por compartir, Juan, acabo de comprar el libro y está muy bueno, muchísimas gracias, ya voy a ser millonario vendiendo libros a 2 dólares, no mentira, lo hago por ustedes para poder compartirles estos secretos, imagínense entonces, compramos porque quisiéramos ser como Brad Pitt, como Angelina Zolini, pero como no lo somos o sentimos que no lo somos, compramos para ver si comprando llegamos a ser así, es la realidad, no lo vamos a admitir de manera consciente pero de manera subconsciente sí, ¿qué hacemos? como clientes estar atentos, ahora como vendedores utilizar estos principios para que la gente quiera comprar más nuestros productos, así que anota esta frase quiero que me la dejes como comentario, no compramos por decisión, compramos por frustración, hablas de estrategias reptiles y símbolos de compra, hablo de muchas cosas, sin embargo no menciono nada técnico ni científico porque no estoy, este libro no tiene el objetivo de confundir a las personas ni tiene el objetivo de demostrar lo mucho que sé, tiene el objetivo de hacerte vender más, sencillamente, de hacerte vender más, por lo tanto lo que te voy a mostrar ahí son un montón de cosas aplicables de inmediato para que puedas vender más, no la ciencia ni de dónde vienen ni nada de eso, sencillamente cómo le hago para vender más mañana, aquí me dice Caron cómo lo aplico en una red de mercadería, no compramos por decisión, compramos por frustración, así es, estás frustrado con lo que eres, entonces compro para ver si así me frustro menos, soy más feliz, por eso cuando salen a las tiendas y luego llegan con 20 cosas en el carro y dicen ay qué feliz es comprar, qué alegre, porque están sintiéndose más felices, están frustrados con su vida, sigamos avanzando, no compramos por decisión, compramos por frustración, Juan, Jesús, Ronnie, no compramos por decisión, compramos por frustración, te lo digo totalmente real, no lo vamos a admitir de manera consciente nunca, primero nos morimos antes de admitir que compramos porque estamos frustrados con la vida, sin embargo por eso compramos, como vendedores debemos aprender a utilizar estas maneras, aprender a utilizar estos secretos de comunicación para seguir obteniendo clientes, saludos caros, dice Juan Lino, bueno, así que luego de esto te voy a compartir los 7 principios del gallo borracho, 7 principios que puedes utilizar para vender más, 7 principios que puedes utilizar para atraer más clientes y conseguir por lo tanto todo lo que deseas en tu vida o dinero, algunos quieren dinero, hablamos del principio número 1, pregúntale a las masas y no a los individuos, en algún libro, hay un libro de hecho que se llama pregúntale a la gente, a la mente, no a la gente, dicen por ahí, porque la gente te puede decir, ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero al final no hacen eso, o sea, hacen otra cosa totalmente diferente, yo quiero comprar un carro rojo y cuando vendes un carro rojo resulta que todos quieren comprar un carro amarillo, así que no le preguntes a los individuos, pregúntale a las masas, observa los patrones de las masas, que es lo que está haciendo la mayoría y eso vende, lo que la mayoría quiere comprar, no lo que uno quiere comprar, así que si quieres utilizar un producto, no le preguntes a tu mamá, a tu prima, a tu sobrino, observa lo que están comprando las masas y haz algo atractivo a las masas, ese es el principio número uno y aquí estoy hablando de un tema que se llama biología más cultura igual a decisión de compra, hay una tendencia hoy de hablar de un tema que es el neuromarketing y estos asuntos que es una una charla científica al respecto de por qué compran las personas y la mente subconsciente y todo esto más cultura, la razón por la que compra la gente es porque tiene miedo porque tiene hambre porque tiene sueño porque tiene mil cosas biológicas cosas físicas y además la parte cultural lo que te han dicho ah no no es que uno no puede estar sin una camisa Hugo Boss es que uno no puede estar sin unos zapatos no sé cuál marca mi tomo no sé qué no puede estar sin un automóvil de no sé cuál otra marca no puede estar sin vivir en la casa no sé cuál todo este es un constructo cultural o sociocultural por otro lado está la construcción biológica que eso es inevitable quiero ir al baño entonces compro porque quiero ir al baño quiero tengo sed compro agua porque tengo sed pero está la parte cultural no puedo tomar agua del grifo o marca no sé cuál tengo que tomar Fiji o hay otra más fina todavía Boss creo que se llama no puedo tomar agua que no sea Fiji es cultural así que las necesidades biológicas sumadas a las necesidades culturales que pesan muchísimo son igual a la decisión de compra si es cierto las personas compran por necesidades culturales porque vieron en no sé en la última moda de Europa necesito eso el carro que están todos están comprando en Asia necesito comprarlo ¿cómo utilizarlo? ya te voy a dar los principios el que conoce la mente de las masas es millonario por supuesto el que se conoce a sí mismo es un sabio dijo Lao Tse yo le agregué el que conoce la mente de las masas es millonario Ronnie hay que ser luego hacer pero eso es tener biología más cultura igual decisión de compra que bueno que aprendiste eso Claudia vente Ecuador dice es muy raro que en el colegio no me enseñen a vender si lo hago se enojan ¿cómo vendo la idea de vender a la profe? ¿qué dice Sophie? saludos Sophie me va a encantar conocerte en alguna ocasión tú estás en Colombia ¿cierto Andrés? es muy raro que en el colegio no me enseñen a vender y si lo hago se enojan ¿cómo que si si vendes se enojan? ¿cómo le vendo la idea de vender a la profe? ¿cómo así? dile Andrés si me puedes explicar un poquito más ¿cómo vendo la idea de vender a la profe? es decir que puedas todo el tiempo ofrecer tus productos y servicios aprende a hacerlo de una manera subliminal por así decirlo todo el tiempo debes estar promoviendo todo el tiempo debes estar promocionándote no se trata de vender de ofrecer de ah tengo descuentos no sé qué sino simplemente convertirte en una persona atractiva convertirte en una persona intrigante debes generar empatía con los demás imagínate que te llevas súper bien con tu profe por eso es que debemos aprender a ser empáticos con todo no tratar de satisfacer a los demás y ah él quiere esto yo hago aquello sino simplemente ser empáticos con todo el mundo yo puedo conseguir todo lo que quiera con una cucharada de miel es decir agradando a los demás sin embargo me va a ser muy difícil conseguirlo con un barril de hiel o sea de malestar de tratar mal de intimidad de engañar si yo trato a los demás mal no voy a conseguir nada si los aprendo a tratar bien si aprendo a entender las necesidades de otros entonces voy a lograr todo lo que quiera en la vida así que Sofi para ti necesito necesito que entiendas que debemos comunicarnos y aprender preguntas preguntas importantes y observación y dale a cada persona lo que desea lo que necesita lo que está buscando se llama cada sapo su pedrada le llamo yo si hay una persona que es muy cariñosa yo la trato con mucho cariño si hay una persona que es muy seria muy profesional yo la trato muy seria y muy profesional bueno aquí hay muchas preguntas muchas muchas preguntas dice conócete ti mismo y serás sabio conócela y serás millonario como vender por skype lo que acabo de decir Leopoldo aprende a escuchar para saber que es lo que la gente quiere y luego ofrecen lo que quieren ya voy a entrenar dice César lástima que nunca puedo ver en vivo para divertirnos por aquí tengo una duda tú conoces la mente de las masas Martín bueno esa es una pregunta que pueden responder todos los resultados que tengamos en la vida vamos a tratar de estar en Medellín ok un abrazo para ti Andrés y un abrazo para Sofi también si estás en Medellín pregúntale a Sofi que quiere si quiere que le obsequie uno de mis libros yo lo imprimo y se lo llevo voy a sacar playeras del club de la mente o gorras del club de la mente algo por el estilo simplemente para obsequiar no se las voy a vender a nadie sencillamente es para obsequiarlas porque ustedes saben que el club de la mente no se trata de vender nada o sea el libro vale dos dólares pero si quieren ahorita díganme cómo se los regalo o sea hago una competencia reto o lo que sea el primero que me mande un video el primero que haga algo y le doy el libro del gallo borracho gratis hagamos eso hagamos eso suban un video a facebook o a que te la cambia por un dibujo dice que linda a ver que cosa cuál es el infoproducto más rentable el que más vende Alex el que atrae la mente de las masas de acuerdo de hecho me acuerdo y voy a seguir ahorita hablando del libro porque ya me estoy tardando mucho tengo siete principios que compartir pero me acuerdo que uno de mis mentores en escritura persuasiva me decía en alguna ocasión o lo leí más bien que él dice ¿qué preferirían? si ustedes tienen un puesto de hamburguesa un grupo de personas con dinero un grupo de personas que les gusten las hamburguesas o un grupo de personas con hambre déjame aquí tu comentario ¿qué preferirías? si tienes un puesto de hamburguesas ¿prefieres personas con dinero personas que les gusten las hamburguesas o personas con hambre? ¿cuál de los tres elegirías? déjame tu comentario las personas que respondan de manera correcta Imperio de Infoproductos dice Juan Carlos las personas que respondan de manera correcta ¿Qué podría ser? La primera persona que responda de manera correcta Tiene el libro gratis Bueno, ya respondieron Emanuel, aunque sea con falta de ortografía Emanuel, tienes el libro del gallo borracho gratis Ya regalé uno Si me dicen qué más Entonces Les regalo otro Con hambre, por supuesto que sí Ya lo ganó este chico Emanuel La respuesta es las personas con hambre Chicos, los que ya tienen Ahorita necesito, necesito ¿Me entiendes? El que tiene la necesidad inmediata ya ¿Quién le gusta las hamburguesas? Sí Pero si acaba de pasar a comprar Papas fritas o si acaba de pasar a comprar pastel No va a querer comprarlo Personas que tienen hambre, que ahorita quieren comprarlo ¿Dinero? No me gustan las hamburguesas No como carne de no sé cuál Soy no sé cuál religión Así que no la como Número uno Número dos Si les gustan las hamburguesas Pero acaban de pasar a comer pizza No van a querer comprar la hamburguesa Entonces, ¿quién es el que más? Las personas con hambre Andrés ¿A dónde te envío un libro para Sofi? De gallo borracho Gratis Dime a dónde Pídemelo Nándame un mensaje privado Y yo te mando un libro para ella No voy a imprimir este libro Pero voy a imprimir el de millonario a los 20 Ojalá ya lo tenga impreso para esa fecha Y se lo llevo a ella gratis Por supuesto que sí Dile que quiere Dile que quiere Y avísame Bueno, sigamos avanzando chicos El secreto para venderle entonces a la mente subconsciente Es encontrar la tendencia del pensamiento masivo Encontrar la tendencia del pensamiento masivo Fundamental Lo que todo el mundo quiere comprar Alguien me pregunta ¿Conoces la mente de las masas? Déjenme el comentario ¿Quién cree de ustedes que yo conozco cuál es la mente de las masas? ¿Qué es lo que está pensando la mayoría? Déjame aquí tu comentario Si tú crees que yo sí conozco O que no conozco la mente de las masas Si yo conozco lo que todo el mundo quiere comprar Si yo sé cómo atrapar intrigantemente Con un discurso Con una conversación Con un mensaje A una persona O a un grupo de personas Déjame tu comentario ¿Sí o no? ¿Gabriel sí conoce la mente de las masas? ¿O Gabriel no conoce la mente de las masas? A ver quién gana Si la mayoría cree que yo sé cómo vender O yo no sé cómo vender Déjame tus comentarios ahora mismo Y vamos a ver quién gana Si más personas votan porque yo sé vender O porque no sé vender Así que déjame tu hashtag Gabriel sabe vender Si crees que sí O Gabriel no sabe vender Si crees que no Vamos a ver qué pasa Gabriel sí sabe vender O Gabriel no sabe vender Hashtag 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 Principio número dos Uso de la propaganda y la promoción Uso de la propaganda y la promoción Yo me dedico a ayudar a vender más a las empresas Yo me dedico a inspirar personas Yo me dedico a inspirar personas Y para eso tengo que saber comunicarme y vender Principio número dos Y de las personas Saben hacer que todos hablen de ello Y que se vuelva una bola de nieve Y que todos estén comprando Y están diciendo Compren más Coca-Cola Compren más McDonald's Compren más Apple Compren más iPhones Todo el tiempo Gabriel sí sabe vender Gabriel sí sabe vender Sí por supuesto Conoce la mente de las masas Ya eres millonario Ronnie Jesús Claudia tienda Dice que sí Jenny que sí Ronnie que sí Jesús que sí Luis dice que sí Psicología de las masas Gabi dice que sí Omar casualidad coincidencia Y en este vivo Y ya me llamó la atención Dice Omar Leandro Juan Saludos para todos chicos No compramos por decisión Sino por frustración Bueno Muchas promociones Fracasan Mira que interesante Simplemente porque la gente No entiende lo que estás vendiendo O no ve claramente Cuáles son los beneficios Y por lo tanto No le presta atención Esa es una de las razones Por las cuales puede ser Que no vendas Porque la gente No entiende Lo que estás vendiendo Y dice Esto es una transmisión O es un libro O es una conferencia O es una religión ¿Qué es? Díganles chicos Que es el club de la mente Para quien no sepa Pero muchas veces Las personas no compran Un producto o servicio No Porque no tengan dinero Sino porque no les has explicado Bien los beneficios Y por eso Give a white coats Dice Y por eso No les interesa Porque no les has explicado De qué se trata bien No entienden Para qué me va a servir Hay tres cosas Que le tienes que decir A una persona Si quieres que compre La primera Es Esto es lo que tengo Un vaso con agua Dos Esto es lo que puede hacer Por ti Te puede servir Para tomar agua Número tres Esto es lo que tienes Que hacer Vale tres dólares Págame aquí ¿Te das cuenta? La mayoría La mayoría no está O sea No ha desarrollado Un guión de ventas Un speech de ventas Suficientemente importante Como para poder decir Lo que te acabo de decir Dejar claro Dejar claro Dejar claro Dejar claro cuál es tu beneficio Esto es lo que tengo Un vaso con agua Esto es lo que puede hacer Por ti Puedes tomar agua En él Esto es lo que tienes Que hacer ahora Vale tres dólares Págame aquí Te das cuenta La mayoría no puede hacer eso Y llega y toca la puerta Eh fíjese que le traigo un Eh Y no sabía qué decir Tienes que tener claro Tu mensaje Los beneficios De tu mensaje Tu producto Tu servicio Para que la gente Esté interesada En comprarlo Si no No les llama la atención Saludos Liberio Buenas noches Saludos César Feliz viernes Sí claro Algunos están de fiesta Ya me contaron La razón Entonces hay tres razones Por las cuales Y en el libro Del gallo borracho Digo específicamente Qué cosas puedes implementar Para romper con ese patrón Y utilizar la propaganda De la manera correcta Un mensaje difuso No se entiende Beneficios dispersos Tratas de llegar a todo el mundo Y empaque psicológico Poco atractivo Yo Entro mucho en el libro En este tema Que es El empaque psicológico Poco atractivo Porque hay un conjunto De reglas Que puedes hacer Para que las personas Perciban Que tu producto Es atractivo Porque el empaque psicológico No me refiero a que Esté brillante A que esté de colores No, no, no Empaque psicológico Cuando hablamos De un iPhone Ya todos lo respetan Cuando hablamos De un Lamborghini Infunde respeto De inmediato ¿Qué dice Juan? A mí me ha pasado Y pienso que mi falla Fue por no saber Explicar los beneficios Así es No tenemos claro Ni nosotros Qué es lo que estamos vendiendo Ese es un gran error Mira entonces El empaque psicológico Es este Psicológico Lo que creas Alrededor de tu marca Tu producto El mito Que se hace ¿Sí? Muchas promociones Entonces fracasan Por eso Y yo hablo De los cinco secretos psicológicos Para hacer un empaque Psicológico Atractivo En mi libro El principio Número tres La omnipresencia De la innovación Omnipresencia De la innovación Y aquí digo una frase Hay dos tipos De productos Los que todo el mundo Quiere Y el resto Los que todos Quieren comprar Y en los demás ¿Sí? Todos quieren tener La camisa De X marca De Zara Todos quieren tener Camisa de Zara Y el resto No vende nada ¿Por qué? Porque han sabido Crear omnipresencia Mediante la innovación Y crear empaques Psicológicos Atractivos La manera de estar En la boca de todos Es mediante La innovación social Déjame ese hashtag Ahorita Innovación social Oh oh Ya tenemos poca carga Así que voy a avanzar Mucho más rápido Si no se apaga El celular El This Man Que se convirtió En iPhone Que se convirtió En iPhone Y en iPod Imagínate Amazon Que vino a eliminar Las librerías YouTube Eliminó La televisión Skype Eliminó El teléfono Kindle Eliminó Los libros impresos Wikipedia Eliminó Las enciclopedias Gigantes Whatsapp Eliminó Los mensajitos De texto Waze Este Es el milagro Más grande De todos los tiempos Uber Eliminó Los taxis Innovación social Es la manera De estar En la mente Y en la boca De todos Principio número 4 Crea una historia Increíble Hemos sido adoctrinados Para entender historias Nos arrebata El control De la situación Y nos Yo no quiero Tu libro Dice Argelia Ok Si no lo quieres Pues bueno Ronnie Innovación social Muchas gracias Principio Número 4 Crear historias La gente entiende Mediante historias Hablar Mediante historias Aprender a vender Mediante historias Ves El mismo libro Del gallo borracho Es una pequeña historia Hay un libro De motivación Por ejemplo Que se llama La vaca Que se hizo Extremadamente popular Porque crea una historia Hay otro libro Que se llama Quien se ha robado Mi queso Que es una historia Y entonces genera ese Ah estoy aprendiendo Mediante una historia Principio número 5 Hazlos vivir emociones fuertes El mundo está aburrido Y ellos pagarán Lo que sea Para que los entretengas Así que necesitas Aprender a hacerlos Vivir emociones fuertes El gallo borracho Es todo Subconsciente Así que Tu compras Porque Tienes la vida Que no quieres Y piensas Que comprando el producto Vas a hacer Lo que siempre han deseado Gracias chicos Por compartir Un abrazo Para todos ustedes Así que Para ser recordado Como marca Necesitas aprender A validarles El pensamiento De que han comprado Tus productos Ellos van a poder Alcanzar lo que siempre Han soñado Comprando tus productos Fundamental eso Principio número 6 Ah Argelia dice Que yo si quiero Tu libro Ok Tu libro Todavía tengo Anestesiada De la cirugía O sea que si lo quieres Bueno Muchas gracias El que no lo quiere Muy bien Aquí estoy para los que si lo quieren Y para los que no lo quieren También Los problemas Que los que no lo quieren Están perdiendo su tiempo La historia de la gaviota Dice Ronnie También Son libros popularísimos Gracias a historias Saludos desde Querétaro Dice Ismael Bueno Principio 6 Da todos tus productos gratis Mira esta frase Ya voy terminando El libro tiene mucho más contenido Pero ya se me acaba la carga Del celular La gente quiere un producto Que sea mágico Que funcione de inmediato Que no haya esfuerzo involucrado Que los haga ricos Famosos Guapos Que tenga servicio Al cliente de por vida Y además quieren Que sea gratis En el libro Del gallo borracho Padre rico Padre pobre Es otro ejemplo De como mediante una historia Te hacen popular Te ponen en la mente Ideas Además quieren que sea gratis Lo voy a leer La gente quiere que sea mágico Que funcione de inmediato Que no haya esfuerzo Que los haga ricos Famosos Guapos Que tenga servicio al cliente Que les dé propósito de vida Y que sea gratis En el libro El gallo borracho Yo te enseño Cómo hacer Que tus ofertas Parezcan gratis El secreto de los productos Que logran super ventas Está en hacer ver Que los beneficios Del producto Son muy superiores A su costo financiero O en otras palabras Que prácticamente Lo están regalando ¿No has escuchado Alguna vez eso? Que la gente dice Es que lo tenía que comprar Porque estaba regalado Estaba en una super ganga En ofertaza Y por eso compramos Hay maneras De comunicar Tus productos O servicios Que hacen Que el producto Parezca gratis Ya sin más Me acuerdo De una Una pequeña frase Es una pequeña historia De un mercadólogo Que en alguna ocasión Llegó a una tienda De zapatos Y estaba en zapatos Y decía 100 dólares Nadie lo quería Pero después Él lo que hizo Fue poner arriba 200 dólares Tachado 100 dólares Todo el mundo Lo quería Aprender a hacer Que tus productos Parezcan gangazas Es un secreto Es un secreto Principio número 7 Dales acceso A tu propia iglesia No voy a hablar Mucho de ese Pero la escalera Al cielo Está hecha De muchos productos En un solo catálogo En una sola marca Hay que acostumbrado Hay que acostumbrar A tu gente A comprar A menudo Tu marca Apple Es una iglesia Si Amazon Es una iglesia Walmart Es una iglesia Porque vemos a todos Ahí sin pensar Vamos a comprar A Walmart Vamos a comprar A no sé dónde Vamos a comprar El carro Toyota Vamos a comprar Los zapatos Hugo Boss Vamos a comprar Los perfumes De no sé qué Todo el tiempo Como el muchacho De las empanadas Dice Andrés Imagínate Imagínate Todo el tiempo Como zombies Dales acceso A tu propia iglesia ¿A qué me refiero? Hay que acostumbrar A tus clientes A que te compren A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Si tu cliente Te compra una vez Cada cinco años Es muy difícil Que se enamore de tu marca Y sea fiel a tu empresa El secreto de la fidelidad Es la constancia En la compra Déjamelo como comentario El secreto de la fidelidad Es la constancia En la compra Chicos, chicas Se va a apagar el celular Si no sigo Si no termino la transmisión Un abrazo para todos El Club de la Mente Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Mi libro El gallo borracho Está disponible ya en Amazon Lo puedes comprar Aquí en la descripción O ir a Amazon Y buscar el gallo borracho Para tenerlo Apóyame compartiendo Apóyame dejando Tus comentarios Nos vemos mañana Con un nuevo libro Ya lo saben Lo que quiero es inspirar A millones de personas Alrededor del mundo Para que logremos Resultados extraordinarios Y hacer cada día Más grande La familia Del Club de la Mente Llegar a tener Un millón de emprendedores Viéndome en vivo Para crear una comunidad De seres invencibles Nos vemos pronto Un abrazo para todos Estamos en contacto Mi nombre es Gabriel Blanco Y esto fue El Club de la Mente El Club de la Mente El Club de la Mente